Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? Les deseo que hayan pasado una feliz Navidad, les deseo que realmente la hayan pasado muy bien en el 24 y 25, que no hemos estado subiendo contenido al canal, pero bueno, nos hemos tomado esos días, ahora hasta el 30, vamos a hacer lo mismo, 30 y 31 y primero vamos a descansar y luego seguiremos subiendo contenido. Creemos que no tenemos que detenernos porque la información en el fútbol continúa, vamos a seguir realizando este tipo de videos, subiendo contenido, sacando vivos, realizando entrevistas y estando con las primeras transmisiones que va a haber en el año que por lo menos consideramos que son importantes. En este caso vamos a hablar de River, vamos a hablar del millonario, como todos saben, el diablito de Echeverry se ha expresado una vez que River fue campeón del trofeo de campeones, directamente que no va a continuar en River. Vamos por orden, dame directamente Santi lo que dijo el diablito y vamos a analizarlo. Claudito, ¿vas a firmar el contrato? Se habla mucho de tu vínculo con River, ¿vas a firmar? ¿Tenés idea de firmar un contrato largo con River? No, mi representante, bueno, habló con el presidente, que se habló muchas cosas que mi representante no atendía la llamada y sí, estaban en contacto siempre y de renovar, no, no, no voy a renovar, pero sí me voy a quedar un año, seis meses, me voy a quedar en el club a disfrutar acá y después vemos qué pasa. Perdóname que te interrumpa, dijiste, ¿no voy a renovar? No, no voy a renovar, pero sí me voy a quedar un año o seis meses a jugar acá en el club y después vemos qué pasa. Ese fue Echeverry, que claramente fue mandado a declarar por su representante. Lo que hizo el diablo junto con quien lo representa es directamente meterle presión a River, institución, para que actúe. El diablo que con la categoría sub-17, tanto en el sudamericano como en sí la Copa del Mundo de dicha categoría, la rompió toda, demostrando que es un jugador distinto. Les soy sincero, no me puse a ver el sudamericano, vi algún resumen del Mundial Sub-17, creo que una categoría tan chica aún no es profesional. Se nota, se ve que en dicha categoría saca una ventaja grande, se nota que tiene calidad, ha jugado un muy buen partido el día viernes, por lo que fue el trofeo de campeones, demostrando que está recontra la altura, que tiene un montón de cualidades como para jugar en la primera de River. No le pesó haber jugado una final con la camiseta del millonario, tiene actitud, tiene juego, tiene pegada, es bastante completo, pero tampoco puedo ser tan determinante, solamente haberlo visto un ratito jugando cuando le tocó entrar y la primera vez que lo hizo de titular con la camiseta de River y fue nada menos y nada más que en una final. Ahora, que familiares de él directamente salgan a dejar entrever que no lo pusieron en seis meses, es un poco desprolijo. Yo creo que en River, tanto a los dirigentes como al cuerpo técnico, les están tomando el tiempo. Estamos hablando de un pibe de 17 años, que está muy pronto a cumplir sus primeros 18, que algunos que tienen ganas de tirar títulos en estos momentos donde casi no pasa nada porque se ha detenido a la pelota, hablan de como si fuese un crack, como si fuese Messi, como si fuese Maradona, que no puede ser, pero no lo sabemos. Estamos hablando de una joya, estamos hablando de un pibe interesante y no más que eso. River no se debe dejar apurar. Y esta bomba explota, primero y principal, porque el cuerpo técnico no lo ha llevado con seriedad a un pibe que no solamente tuvo que haber jugado más, sino haber tenido un trato distinto, haberse sentido acompañado. Es verdad que Martín de Michelis, luego del sudamericano, decide ponerlo a entrenar con la primera división, pero si vos tenés un pichón de crack, lo tenés que llevar, le tenés que hablar, tenés que hablar con la familia, tenés que hablar con el representante, tenés que acordar el proyecto de llevarlo con tranquilidad. Y al técnico de River, que no puede con los referentes, que no puede con los titulares, tampoco parece que puede con un pibe, donde explota directamente, creo que es su hermano, que habló y se expresó, y también el pibe directamente, apenas con River campeón, explota esa bomba. Y acá viene la parte dirigencial, donde tiene que haber un proyecto con este pibe, que si hoy tiene una cláusula de 25 palos, le tiene que decir, bueno, ahora vas a tener un aumento de sueldo, la cláusula te la vamos a extender, la política de River es que por lo menos hasta los 20 años puedas ser titular y potenciarte. También hay que tener en cuenta que pibes como Enzo Fernández, fue a préstamo de Defensa y Justicia, a Julián Álvarez River lo llevó de muy poco, al mismo Palacio, Gallardo en otro momento lo llevó, y tirando el nombre de Gallardo, en el River de Gallardo, nunca un pibe de 17 años, en una conferencia de prensa con River campeón, se hubiese expresado en la manera que lo hizo. ¿Y saben por qué lo hace? Porque no hay castigo. Es como vos cuando vas a laburar y sabés que si llegás tarde, y si no es un problema realmente serio, vas a tener una consecuencia. En cualquier trabajo se labura con castigos y con premios. Y en River no hay ninguna de las dos, porque carece de líder, no lo tiene. Martín Nemicheris directamente no es el líder que copa al vestuario, no es ese técnico que cuando habla todos callan y lo escuchan, se fue un referente por la puerta de atrás como Enzo Pérez hace muy poco tiempo, y un pibe directamente en una conferencia de prensa sale a orinar a los dirigentes de River y sale directamente a orinar al técnico. Yo no lo consideraría traidor. Hay que hablar de un chico que claramente desde muy chico se está haciendo cargo de su familia, con lo que eso conlleva, que se está mariano de encontrar la fama muy temprano y nadie sabe cómo se manejan esas situaciones hasta que se viven, y que sobre todo está mal asesorado, porque lo está mandando a romper relaciones con River. Se habla de que el Manchester City puede comprar el pase, se habla de que el Barcelona está interesado también por sus servicios, yo no decretaría nada, todavía es muy temprano. Lo que creo que tenemos que ver y aclarar, esto ya es más información, de que el pibe no se quiere libre de River, le quiere dejar algo a River. Esta es la primera charla que debe tener la dirigencia y sobre todo el cuerpo técnico con el pibe. Hablar de valores, porque un pibe sale caro de formar para un club, que le da absolutamente todo, desde el colegio, le da River, hasta la ropa, hasta la comida, lo forma. No es joda, pero tampoco hablemos de traición. Y creo que debe haber una autocrítica para que un chico esté tan molesto y cuando directamente le abra un micrófono, él se exprese. Y sobre todo estaba a distancia del otro lado, que es el vocero de Brito, el mamadero de Brito, y que nunca hubiese dejado que en su micrófono explote semejante declaración, porque no quiere que sus verdaderos jefes tengan problema. Así que esto realmente ha llevado sorpresa a ESPN, que es socio de River, que jamás en la vida dejaría que River tenga un problema, pero Martín de Micheles tiene que entender y aprender que a los pibes se los cuida, se los trata distintos. Sobre todo un pibe que tiene tanto futuro. Lo comparan con Julián Álvarez, lo comparan con el cunabuelo. Yo creo que hay que tener tranquilidad y entender que, es decir, de Abilito Echeverry, él va a tener su propia vida, su propio juego, sus propias distinciones, y que no hay que compararlo con absolutamente nadie. Y que falta desde la figura del presidente Brito, hasta Patanian, pasando por Francescoli, pasando por Poncio, pasando por el cuerpo técnico, sobre todo con Martín de Micheles, alguien que tenga seriedad y directamente al pibe lo haya llevado y le vaya diciendo cómo son las cosas. No puede ser que el River renueve a Matías Soares, por ejemplo, que es un jugador exquisito, que a mí me encanta, pero que la última vez que lo vi jugar bien con la camiseta de River fue en el año 2019. Ha pasado demasiado tiempo. River, en algunas cosas, está dejando de ser un club serio que antes exigía y mucho, y no se casaba con nombres y con apellidos. Gallardo no se casó ni con Lucho González, ni con Aymar, ni con D'Alessandro, ni con Saviola cuando volvieron a River. Directamente accionaban quién estaba bien y quién estaba mal. Hoy este River tiene superpoblación con Nacho Fernández, el Pitti Martínez, Manu Lanzini, que son hombres de la casa, que no están en un buen rendimiento, que han vuelto a River, se retira a Enzo Pérez por la puerta de atrás por estar mal con el técnico, se va enfadado Nicolás de la Cruz, que hace mucho tiempo quería ser transferido, y un pibe, la joya de tu club, que pide jugar, no le das lugar para nada. Deberá rever muchas cosas River, pensando en el año que viene, pero creo que hay que aflojar, porque también quieren imponer de los medios hegemónicos de comunicación, que al pibe se lo trate casi como un traidor. Y me parece que no es así cuando uno tiene las distinciones como para saber qué está bien y qué está mal, y que sobre todo, todos utilizan al pibe. Espero que les guste este informe, no olvides de suscribirte al canal, no olvides de activar la campanita, no olvides de ser parte de la comunidad, que vamos más de 7.000 y queremos ir por mucho más. ¡El fútbol no para! El canal de Lucas en mi tampoco. Abrazo grande y gracias por estar.